El señor Carlos nos acompaña el día de hoy con la presentación desinfección de agua y efluentes en tiempos de pandemia. Bienvenido señor Carlos, la audiencia es toda suya. Bueno, muchas gracias Rajil, como siempre es un gusto estar presente en un evento de la DIR, es un gusto estar contigo y es un gusto estar con tanta audiencia atenta. Efectivamente, como dijo Rajil, vamos a hablar sobre desinfección de agua, voy a hablar en nombre de Atlántico.